Bueno, iniciamos la segunda parte de la jornada con la conferencia titulada Retos de la Comunicación Científica en Psicología en América Latina y significados para la disciplina. La conferencia la van a dictar los doctores, la doctora María Constanza Aguilar y el doctor Wilson López, ambos vienen de Colombia, la doctora Aguilar de la Universidad Santo Tomás y el doctor López de la Universidad Javeriana de Colombia. Voy a pasarles a... Bueno, la doctora Aguilar, les cuento, es doctora en Psicología de la Universidad de La Laguna en Tenerife, España. Es docente investigadora de la Facultad de Psicología de la Universidad Santo Tomás en Colombia, como les decía, y editora de la revista Diversitas, Perspectivas en Psicología. También es coordinadora de la red de revistas de psicología en Colombia. Por su parte, el doctor López es doctor en Psicología Básica y Social de la Universidad de Santiago de Compostela, en España. Es profesor titular de la Pontificia Universidad Javeriana y fundador y editor de la revista Universitas Psicológica. Líder del Grupo de Investigación Las Sociales y Culturas de Paz y miembro del Grupo de Investigación Aprendizaje y Sociedad de la Información en la misma universidad. Es investigador senior de Colciencias y miembro de la Junta de Asesores del Instrumento de Reconciliación del programa Allianz for Reconciliation. Actualmente es secretario permanente para América Latina de la Federación Iberoamericana de Asociaciones en Psicología, presidente de la ABA de Colombia y miembro titular de ABAI. Presidente electo de la División de Psicología Política de la Asociación Internacional de Psicología Aplicada y miembro del Grupo de Trabajo de Psicología del Terrorismo en la IAP. Presidente del Comité Asesor Internacional de la Red de Revistas de América Latina, España y Portugal, Red Alic, hasta 2019. Y actualmente es miembro consejero directivo nacional del Colegio Colombiano de Psicólogos. Buenos días, muchas gracias a las directivas de la Universidad, del doctorado, estudiantes, profesores, investigadores, por esta invitación y por permitirnos estar aquí compartiendo la experiencia, el ejercicio profesional, académico e investigativo que hemos podido desarrollar durante estos años. Creo que somos afortunados además de ser académicos, investigadores, editores y trabajar en nuestros países en diferentes áreas, pues como ya les contaron somos esposos y hemos podido recorrer este camino de ser psicólogos, investigadores, editores y aprender uno del otro y complementarnos más que competir, que creo que eso va de acuerdo a los lineamientos que escuchábamos al inicio del día, necesitamos complementarnos más que competir. Y creo que el estilo que tenemos con Wilson ha sido ese, cómo nos complementamos, cómo nos fortalecemos, cómo nos integramos y logramos sinergias, no solamente en el ejercicio profesional sino en la vida de pareja. También quiero contarles que tuvimos la oportunidad de participar hace unos años en una investigación de cómo lograr vivir en pareja y ser exitosos. Pues somos un estudio de caso, formamos parte de un estudio de caso cualitativo. Muy interesante porque siempre estamos buscando los fracasos, los errores y lo que queremos compartir con ustedes además son los aciertos y las experiencias exitosas. Y pues hemos tenido dos días de trabajo con Karina. Tres. Tres días, dos con Karina. Cuatro días. Cuatro días dictando el curso, pero con Karina dos sesiones de trabajo y compartiéndole qué cosas hacer y qué cosas no hacer pensando en que ustedes lleguen más rápido a los aciertos que el camino que nosotros hemos recorrido. También quiero agradecer especialmente a Francisco por insistir. El año pasado fue muy fugaz mi visita. Yo tenía mucho, tengo un tren de viajes muy fuerte y pues le agradezco mucho que nos haya invitado. Este país nos parece increíble, maravilloso, rarísimo. Es rarísimo, o sea, es muy raro. O sea, les contábamos a los que estuvieron en el curso con nosotros que el segundo día salimos a caminar y fuimos con una guía y la guía veía todo terrible. Entonces decíamos, pero no puede ser. O sea, usted no sabe cómo es Colombia. O sea, las cifras de Colombia son de una magnitud. La complejidad de lo que pasa en Colombia es desbordante. Nosotros no tenemos comparación cuando usted habla de víctimas, cuando usted habla del conflicto, cuando usted habla de los problemas. No hay comparación alguna con lo que pasa aquí en Uruguay. Entonces Uruguay me parece, y además Montevideo yo cuando decía a Francisco me encantará ir con Constanza, decía vas a conocer un país que es maravilloso, una ciudad maravillosa. Ojalá podamos conocer más de este país. Y en serio la gente es muy amable, muy querida. O sea, son raros. O sea, hasta en el curso bromeaban, ¿no? Que tenían que exportar algo más de tranquilidad a América Latina, de cómo son aquí, de tranquilos, porque nosotros vivimos aceleradísimos. Todo nos pasa en un día, en un día, pues estos días además están convulsionados en Colombia. Un día en la mañana usted se levanta y uno dice se va a caer el gobierno. Al otro día dice no, este, esto son tantas cosas pasaron, tantos problemas ocurrieron. Entonces, Francisco, mil gracias por la invitación. Esperamos que el curso, a las personas que lo están tomando, sentimos que les ha sido útil, o sea, el tema de ver cómo circula el conocimiento en el mundo, de ver cómo, desde hacer el título de un artículo de una revista hasta cómo escribir un resumen. Resulta, yo creo que ha sido muy interesante. Cuando ayer hacíamos finalmente el taller de esto, la gente decía, oiga, sí, se leía sus, algunos fallidos, otros, que ella decía, o sea, ¿cómo hicimos este título? O sea, ¿qué pasó aquí? ¿No? Hacer algo como eso. Entonces, como dice Constanza, pues no, es a nosotros, esto de hablar los dos es muy inusual al tiempo. O sea, que van a tener que ver una exclusiva, porque hablamos mucho, pero hablar al tiempo de esto, a pesar de que editamos los dos en la misma casa, dos revistas que hemos estado pegados al proyecto de Redalí, que hemos, además, fundado otras revistas, hemos tenido otros proyectos editoriales fallidos, unos proyectos que han sido exitosos, o sea, no todo ha sido un jardín de rosas. Entonces, nuevamente, mil gracias por la invitación. Adicionalmente, pues, celebrar con ustedes el Día de Psicología. En Colombia nos celebramos el día de noviembre, que es el día que surge la psicología, que se independiza del Instituto de Psicometría en la Universidad Nacional. Entonces, funcionaba como Instituto de Psicometría en la medición, en la aplicación de pruebas, de medición y evaluación, y se independiza y se constituye como departamento de psicología. Entonces, es el 20 de septiembre. De noviembre. El 20 de noviembre del 47. Y celebramos el Día del Psicólogo. También tenemos una celebración iberoamericana con la creación de la Federación Iberoamericana de Asociaciones de Psicología, que es el 26 de julio. Hoy estamos intentando que sea el Día Iberoamericano de Psicología alrededor de la FIAP. Y hoy para ustedes, pues, el día, como ustedes bien lo decían, psicólogos y psicólogas, o el Día de la Psicología en Uruguay, de verdad es muy grato para nosotros poder compartir con ustedes el día de hoy. Lo que queremos compartirles en esta hora, vamos a intentar también poder cumplir con el objetivo que Francisco nos planteó de los retos, cuáles son los retos para nosotros, investigadores, docentes, profesionales en el ejercicio de la visibilidad del conocimiento. Entonces, queremos contarles rápidamente algunos movimientos en el mundo, el ecosistema del conocimiento, que es una propuesta que Wilson hace, de cómo funciona la visibilidad del conocimiento, unas características generales a partir de algunos ires y bases y sistemas de indexación de cómo funciona la región, cómo vemos, obviamente, la psicología en la región, cómo está la psicología en Uruguay, cómo se ven esas bases y sistemas de información, y algunos retos que estamos planteando desde el trabajo que estamos desarrollando. Entonces, cuando nosotros vemos cómo se mueve la gente en el mundo y buscamos en los mapas cómo se mueve la gente en el mundo, vemos que esa globalización y ese movimiento es permanente. De hecho, parte de esa globalización y de esos movimientos están ocurriendo aquí en el doctorado. Cuando vemos que hay un ecuatoriano, un colombiano, y que cada vez son más integrales y permiten la movilidad de un país a otro, pues vemos que las fronteras comienzan a romperse, y que la frontera es el mundo, o la frontera la ponemos nosotros mismos. Entonces, esas dinámicas que ustedes ven en el mapa, es cómo se está moviendo hoy por hoy la gente en el mundo. Y vemos que hay un movimiento muy circular de la gente que va y viene de América Latina, cuando uno piensa dónde se forma la gente, en términos de psicología y de otras disciplinas, pues lo que los mapas muestran es que el movimiento va muy de Sudamérica hacia Norteamérica, hacia el continente europeo, España, Alemania, Francia, y lo que está ocurriendo ahora con los países del Pacífico, que también el movimiento hacia Australia. Pero si así se mueve la gente, lo que uno ve cuando ve el mapa de la psicología es que así nos movemos los psicólogos. Cuando pensamos y reflexionamos acerca de cuál es el idioma que estamos hablando en el mundo, pues lo que estamos viendo allí en los mapas es que el primero es el mandarín, después tenemos India, el hindú, y después tenemos el español. Casi tenemos el imaginario que el primero, que casi siempre decimos que el primero en nuestra lengua es el inglés. O sea, que la comunicación de la ciencia se hace en inglés. Sí, obviamente, pero también estamos viendo que se está intercalando el español con el inglés y que somos una gran fuerza. O sea, el tema es que tenemos que saberlo, reconocerlo, y pues darle visibilidad y difusión, porque somos una gran fuerza. Lo que queremos contarles es que sí, en la psicología, los diferentes lenguajes, pues está obviamente el inglés, el español, y que en el mundo, la mayoría, realmente, cuando uno piensa, nosotros estamos tratando de posicionar el español y el portugués. O sea, porque tenemos muy pocas personas que, comparando la cantidad de psicólogos que hay de habla español y de habla portuguesa, pues son más los psicólogos, y lo que hemos hecho es tratar de integrar y de recogernos. La cantidad de psicólogos que tenemos en el mundo, las últimas revisiones que estamos haciendo es que la región que tiene más psicólogos en el mundo es Iberoamérica. O sea, nosotros, incluso en el curso y conversando con los profesores, con ustedes, cuando ustedes dicen es que tenemos 12.000 estudiantes de psicología, ¿cuántos psicólogos profesionales somos? Entonces, tenemos una región muy fuerte y lo que vemos es en México más de 330.000 psicólogos. En Colombia tenemos, la cifra dice 132.000, pero nosotros somos 140.000 psicólogos. Y tenemos un colegio colombiano de psicólogos que nos representa. Y tenemos una asociación, que es la Asociación Colombiana de Facultades de Psicología, que representa la psicología certificada, acreditada con unos criterios de calidad. Entonces, estudiantes de psicología al año tenemos 10.000 más, ustedes tienen muchos más, pero nosotros tenemos 140 programas de psicología y más de 140.000 psicólogos graduados en ejercicio profesional. Quisiera complementar algo, es que nosotros hagamos conciencia de que somos la región con mayor cantidad de psicólogos del mundo entero, es una cosa muy importante. Es decir, que uno diga, digamos que usted suma, aquí nos hemos ido por lo bajo porque no es fácil encontrar estas cifras, es una cosa que es muy simpática. O sea, lo que hacíamos es explorar, oiga, ¿dónde encontramos las cifras de cantidad de psicólogos? Y aquí, siendo modestos, esto puede ser más, pero que usted diga que solamente México tiene 330.000 psicólogos y que junto con Brasil son 750.000 psicólogos. O sea, pero además usted dice 130.000, ahí hay más de cerca de un millón de psicólogos. Eso debía generar un montón de preguntas para investigar internacionalmente. ¿Qué hace que esta región sea la región con más psicólogos del mundo? Que no sea ni la India, que tiene 1.350 millones de habitantes, ni la China, que tiene 1.300 millones de habitantes, sino que sea América Latina. Incluso nosotros cuando incluimos España, pues lo incluimos porque vemos una región donde hay una comunidad lingüística, donde se comparten dos idiomas. Eso va a ser relevante después para un poco entender los datos que vamos a presentar de la producción científica de la región de Iberoamérica y en particular de Latinoamérica. Pero quiero que ustedes se piensen así. O sea, el español, cuando vimos el mapa del idioma del español, este es un mapa que hace la Federación Europea de Asociaciones de Psicología. Ese mapa, pues pinta en rosado al mundo de habla hispana y en amarillo el mundo de habla portuguesa. Pues ese mundo, ese idioma, tiene la mayor cantidad de psicólogos en el mundo entero. Cuando en estas cosas de discusiones con asociaciones profesionales que hablamos ayer, que a veces yo propiciado una gran cantidad de reuniones entre los presidentes de la Unión Internacional de Psicología Científica y la International Association of Applied Psychology, que son las dos grandes organizaciones internacionales. Entonces decía, necesitamos que cuando se sientan a reunir en América Latina, ellos tengan traducción y vamos a hablar en español. ¿Por qué? Porque hay cosas que, en psicología en particular, que no es lo mismo. Y entonces lo que propiciaba, yo decía, bueno, el presupuesto de esto tiene que incluir que estos señores tienen una traducción y la gente que está aquí representando a nuestro continente va a hablar en su idioma. Ha sido más fácil hacerlo desde el español hacia allá, porque el Brasil es, como vamos a ver en términos de investigación y en términos académicos, es muy europeizado, muy Norteamérica. Pero el resto de América Latina no es así. Y eso se vuelve relevante porque los problemas, a veces para publicar, ¿no? Que hablábamos con Laura. Los problemas para publicar, que nos pasan a todos, tienen que ver con eso a veces. Nosotros, nos responden que es que nosotros queremos contextualizar todo, por ejemplo. Que somos muy históricos. O sea, que nosotros no podemos decir A, B. Si no decimos A, B, la historia de A con B con C, qué pasó con el contexto. O sea, nosotros en América Latina tenemos una forma de construir esto que nosotros, si no tenemos claridad, esa fuerza que tenemos, no lo tenemos, no desaparecemos. Aquí hay otra cosa importante. La APA acaba de inaugurar una colección de libros, la Asociación de Psicología Americana, de Psicología en América Latina. La APA se había olvidado de América Latina y la APA se había concentrado en China porque vio el gran mercado. Pero descubrió que China no era el gran mercado. Ha descubierto tardíamente que el gran mercado para la psicología norteamericana, que es la mayor productora de conocimiento del mundo, es el mercado hispano. Cuando el año pasado yo fui a la convención de la APA, empecé a ver stands de psicología en español. Eso hay que pensarlo. O sea, nosotros tenemos un poder. ¿Me hago entender? Tenemos que saber cómo regulamos ese poder. Tenemos que saber cómo dialogamos teniendo ese empoderamiento. Porque tenemos una psicología que necesita ser escuchada. Y no necesita ser solamente consumidores. Nosotros no somos solamente consumidores de psicología. Sino que tenemos mucho por producir y por mostrar. Que yo creo que ese es el objetivo de esto. Tenemos muchas cosas que hacer. Hacemos de otras formas cosas. Sí hacemos cosas con todo el rigor, como el mundo entero. Pero tenemos cosas que mostrar que son distintas. Entonces solamente quería aclarar eso para que eso a los psicólogos que están aquí lo tengan bien claro. Yo sé que la psicología organizada en Uruguay es de verdad muy débil. Es triste porque necesitan una psicología organizada. Cada país hace lo que quiere con sus dinámicas sociales y políticas. Pero la falta de eso hace que en los escenarios internacionales seamos más débiles. Estas organizaciones internacionales son las que negocian en Naciones Unidas. Negocian en el Consejo de Ciencias Sociales del Mundo. Tienen asiento permanente en esas entidades. Entonces cuando se deciden, por ejemplo, los currículos internacionales de una disciplina. Estas organizaciones tienen asiento ahí. Entonces si no está Latinoamérica y Latinoamérica no está unida, tenemos un problema de representación. Y después terminamos siendo consumidores. ¿Sí? Y ya. Yo creo que para concluir un poco la idea de Wilson es que Latinoamérica ha estado ausente por mucho tiempo. Porque vamos cuando acudimos a los diferentes eventos, actividades gremiales convocados por países anglos, lo hacemos de manera individual. Mientras que si nos mostramos en asociaciones gremiales de región, pues vamos a tener mucho más fortaleza. Y también queremos contarles más adelante, pues que es muy importante hacer presencia. Lo que hemos estado discutiendo con los estudiantes, algunos profesores, es que las dinámicas internacionales de la psicología están ocurriendo. Eso está ocurriendo. Si nosotros no estamos, las cosas van a terminar incidiéndonos y van a terminar llegando, pero es mejor estar y participar que nos lleguen ya después y nos lleguen un poco obligados. O sea, yo creo que la discusión con estas asociaciones gremiales anglo-internacionales es que ya nos podemos sentar en la mesa y ser pares. ¿Sí? A veces es que a uno no lo invitan. Pues no me invitan, pero es que yo sé y yo puedo ir. Entonces es ir y no necesitamos ser convidados, sino que podemos presentarnos. En estos años, mientras que les pasamos esta, en estos años hemos pasado de en serio, de casi temerosos llegar a estas organizaciones. Porque claro, la IUP y la IAP, por ejemplo, eran organizaciones donde estuvo Piaget, estuvieron los grandes de la psicología. Bueno, y uno dice, me voy a sentar aquí y no sé qué. Y resulta que nosotros no sabíamos. Y de pronto cuando empezamos a decirles, no, vengan acá y vamos a traducir lo que ustedes dicen, hubo un cambio fuerte. Y uno dice, ¿qué pasó con ese cambio? Porque esto es una realidad. O sea, somos un continente donde la psicología es muy fuerte, tanto profesionalmente y donde hay un crecimiento en todos los sentidos de la producción de conocimiento en psicología. Bien. En esta diapositiva ustedes pueden ver la cantidad de programas de formación que tenemos en Latinoamérica. En México hay más de 800 programas de psicología y alrededor de eso, piensen ustedes, asociaciones gremiales, oportunidades de estudios posgraduales, estudiantes, congresos, eventos, proyectos y acciones colaborativas que están esperando por nosotros. En Colombia, como les contaba, tenemos 140 programas de psicología y adicionalmente estudios de posgrado. Nosotros también tenemos un desarrollo en doctorados muy recientes. Tenemos 13 programas de doctorado y eso se ha venido desarrollando en los últimos 10 años. Entonces, tampoco es que tengamos una gran experiencia y parte también del proceso es poder hacer alianzas entre los doctorados en los cuales nosotros participamos y el doctorado de ustedes. Tenemos a Brasil con más de 300 programas y allí tenemos a Argentina y Chile con otros. Con relación a las organizaciones, cuando uno dice cómo se organiza la psicología en el mundo. Entonces, tenemos dos grandes asociaciones gremiales, la IUPES, que es la Unión Internacional de Psicología Científica, que reúne otras asociaciones y a toda la psicología del mundo. Ahorita estoy segura que Wilson les va a contar algunas cosas de la IUPES, porque todos los países deberíamos tener una representación allí. O sea, deberíamos tener por lo menos un cupo para, pero hay unos países que tienen más representantes, que tienen más personas votando, o cinco o seis personas para votar. Mientras que, por ejemplo, Colombia, el profesor Rubén Ardila y ahora, después de muchos años de él pagar, creo que pagaba como 300 dólares por pertenecer a la IUPES, cede al Colegio Colombiano de Psicólogos, que es nuestra organización gremial que nos representa, cede la representación y es el colegio quien asiste a las reuniones y tiene voz y voto. Entonces, pues Uruguay tiene que estar allí. O sea, no está, pero pues tiene que estar allí y necesita tener una asociación gremial muy fuerte que represente el ejercicio de los profesionales de la psicología en Uruguay y poder ir y reclamar un poco, pues entender las dinámicas políticas, organizacionales, de estructura, de cómo funcionan para tener una representación allí. ¿La IUPES, vas a decir el cómo? No, no, solamente, no, sí. Tenemos la IAP, la Asociación Internacional de Psicología Aplicada. Fíjense que son dos grandes asociaciones que representan la psicología del mundo. En la IUPES vamos a asociaciones profesionales que representan la psicología y en la IAP vamos profesionales. Entonces, ¿quiénes pueden formar parte de la IAP? Los profesionales. Es una inscripción individual como la SIP. Y es en el mundo. Cada uno organiza congresos cada cuatro años y son años intercalados. El Congreso Mundial que organiza la IUPES es en Praga en el 2020. Y la IAP lo tendrá en China en el 2021. Entonces, cuando uno conoce la agenda de las asociaciones gremiales y lo que ellos recogen, que tienen revistas, que tienen boletines, todas funcionan con divisiones, con campos de aplicación y todos tienen listados de profesores que investigan y desarrollan proyectos en sus países de origen. Wilson está participando en la psicología del terrorismo, que es una nueva división. Y de la paz. Me parece interesante eso que está diciendo Constanza, porque a veces la gente dice, ¿yo para qué me meto a esas cosas? Claro, el problema es cuando usted quiere hacer visible un artefacto cognitivo, como un artículo o como una línea de investigación, usted tiene que exponerla en escenarios internacionales. Y tiene que encontrar interlocutores, tiene que haber gente que diga, no estoy de acuerdo, o me interesa o no me interesa, pero exponerse a escenarios de ese estilo. A uno le cuesta mucho trabajo al comienzo, porque uno dice, este mundo anglo no le va a importar, pero tengo que decirles que cada vez le importa más. Y es no solamente por razones de mercado, sino porque el mundo, como hemos mostrado, está completamente interconectado y globalizado. Pero la IAP, la diferencia entre IAP y IAP, entonces, cuando hay agendas comunes, hay unos elementos, es que la IAP es por divisiones en áreas de temáticas. Entonces, por ejemplo, yo soy el presidente hasta, es larguísimo el periodo, pero de la división internacional de psicología, en la división de psicología política, porque esa es mi área de trabajo. Claro, uno para ser presidente de una división tiene que enviar su hoja de vida, mira en la cantidad de publicaciones que uno tiene, dónde ha publicado, el tanto de trabajo, para ser presidente. Pero cualquiera puede inscribirse en la IAP, creo que vale como 30 dólares la inscripción o algo así, al año, y recibir las revistas, que hasta ahora tiene dos, que son las divisiones que más consistente han sido en esto, y uno, si quisiera, pudiese, en una de estas divisiones, hacer una revista o un boletín, sino que hay todo un proceso de aprender. Yo he estado aprendiendo en estos años cómo funcionan esos circuitos, porque son muy simpáticos. Yo siempre quiero llegar a hacer cosas y me acuerdo que una persona me dijo, tranquilo, tranquilo, aquí las cosas son en otro ritmo, hay que dejar que el otro presidente se vaya, no sé cuántos. O sea, es un universo interesantísimo que también le permite a uno ver los problemas de la geopolítica del conocimiento del mundo, los problemas de exclusión, los problemas de cuando uno se autoexcluye, el tipo de voz que uno tiene en estos escenarios, cómo se mueve en eso. Pero después también cómo es visible lo que decía Costanza, pues claro, estas personas suelen ser editores de las revistas científicas, los que pertenecen a estos clubes, suelen tener recursos para hacer investigación transcultural. Entonces lo que uno está, cuando va a estos escenarios, sí, uno, eso lo hemos hablado muchas veces, nosotros cuando viajamos a los congresos pues hacemos turismo, claro, conocemos, pero realmente lo que más importante aquí es cuando usted encuentra pares y puede encontrar interlocuciones y puede tejer relaciones nuevas. Eso era. Y pues las regionales. Tenemos unas asociaciones regionales que ya son de pronto más conocidas para todos y es la Sociedad Interamericana de Psicología, la SIF, que reúne estudiantes y profesionales. En este momento yo soy la representante nacional para Colombia, creo que somos uno de los países donde más afiliados hay y la forma como funciona es que los afiliados escogen y votan por el representante y de esa manera escogen su representante. Que hay países donde hay cinco personas que se afilian a la SIP y ellos votan y tienen su representante. Es muy, muy importante que ustedes hagan presencia. Creo que la experiencia del profesor Francisco, porque ha participado en eventos y actividades de la SIP, es muy, muy relevante en este momento. tenemos que hacer presencia para que nos conozcan, hacer difusión y mostrar que existimos y que tenemos una buena comunidad académica de investigadores y de desarrollo con esa gran cantidad de estudiantes y profesionales que ustedes tienen. Solamente voy a aclarar una cosa. El premio más relevante, que es el de la SIP, que me lo dieron a mí hace dos años, no tuvo nada que ver ella. Ella acabó de llegar después, ella llegó después. Porque es que ya la eligieron por votación, o sea, la gente votó por ella, no por mí para ser el presidente de Colombia, sino fue por ella. Quiero aclarar eso. Yo creo que hay unas tradiciones en estas asociaciones gremiales, como ustedes lo mostraron, la mayoría siempre somos mujeres y los que están en los cargos directivos la mayoría son hombres. Entonces, nos hemos propuesto que las mujeres hacemos las cosas muy bien, funcionamos muy bien. Eso ya está demostrado científicamente. En Colombia robamos menos las mujeres que los hombres. Por eso tenemos más cargos directivos en empresas del sector financiero y asegurador. Ustedes van a los bancos y quienes son jefes de oficinas son mujeres, porque ya se demostró que robamos menos, además tenemos más compromisos, hijos, familia, y somos realmente muy importantes en los movimientos sociales. Ya saben quién manda en la casa. Pero de verdad, si estudiamos somos más mujeres y los cargos directivos los tienen los hombres, yo sí creo que hay que invertir en términos del rol jerárquico que estamos ocupando y los movimientos y los temas que nos interesa movilizar en las organizaciones premiales. Yo llevo dos periodos realmente en la SIP y son mis amigos los que votan, los que van a los congresos, los que llevan ponencias y los que están creando. Tenemos un campo en formación, una división en la SIP y es la formación del psicólogo que está siendo liderada y propuesta por una psicóloga colombiana. A veces uno cree que es que tiene que ser el super experto con todos los títulos, con mucha trayectoria. Necesitamos psicólogos, investigadores, pero también necesitamos psicólogos en ejercicio profesional capacitándose con la práctica basada en la evidencia de tal manera que podamos movilizar los desarrollos que estamos haciendo en los países. Tenemos a la FIAP, que es la Federación Iberoamericana de Asociaciones de Psicología que está en España, Portugal, México, Colombia, Venezuela, Brasil. Allí necesitamos a la psicología uruguaya. Ustedes pueden entrar a la página de cada una de estas asociaciones y allí van a encontrar la información de cada respectivo país. En cada país hay una asociación gremial. En términos de si usted quiere moverse o quiere buscar información o contactarse con otros profesionales que están allí. Tenemos otros ejemplos de asociaciones gremiales, ULAPSI, la Asociación de Psicología en África y la Asociación de Psicología en Asia que reúne varios países, excepto China. La EFPA, que es la Federación Europea de Psicología Aplicada. No, de asociaciones de psicología. De asociaciones de psicología que reúne países y profesionales un poco como la CIP, pero en Europa. Este es un tema que he venido en el último año, llevo más años rumiándolo, pero este último año condensándolo. Y es el tema de que para poder entender lo que hacemos es necesario entender el ecosistema de conocimiento científico. En ese ecosistema yo creo que hay dos o tres elementos que son los elementos básicos de ese triángulo que ustedes ven ahí que son los que yo denomino apropiaciones. Hay tres apropiaciones fundamentales, apropiaciones académicas, apropiaciones sociales y apropiaciones tecnológicas. Ahora voy a hablar. Hay unos actores que son los investigadores, los editores, las comunidades, el Estado, los medios y las empresas. Y además hay unos procesos. El proceso de investigación, procesos de formación, procesos de comunicación, procesos de innovación, procesos de desarrollo y procesos de información. Esos están en un contexto. Político, económico, jurídico, cultural, ideológico, tecnológico, histórico. Yo creo que he estado en muchos escenarios, en conciencias, ya les comentaba, en Redalic, en Cielo, en entidades multilaterales. Bueno, he tenido la experiencia de tener cargos donde mi función era buscar recursos para hacer consultorías en mi universidad. He sido director de investigaciones, editor, investigador. ¿Qué a veces veo en los investigadores? Que se pierden. Que no saben en este... Porque falta una visión ecosistémica. Y he estado buscando bastante esto, incluso en inglés y en español. Lo expuse la primera vez en una reunión de América que citó UNESCO hace dos meses. También la había desarrollado algo, pero no tan claro como ahora lo tengo así, en una reunión que citó EDULAC, que es una organización de cooperación de ciencia Europa-América Latina, en donde he estado tratando de demostrar esto. Yo creo que a veces los problemas de gobernanza y de transferencia y de ética del conocimiento es porque no se entiende esto como un ecosistema. Es decir, las apropiaciones académicas tienen que ver con procesos de formación, de comunicación científica, de producción científica. Pero las apropiaciones académicas no tienen sentido si usted no tiene claras las apropiaciones sociales del conocimiento. Que tienen que ver con cómo es que ese conocimiento se traduce en la sociedad. Cómo la sociedad hace lectura de ello, cómo la sociedad incorpora ese conocimiento a la sociedad. Pero tampoco podemos verlo hoy por fuera de las apropiaciones tecnológicas. El desarrollo de tecnologías y las tecnologías están presentes aquí. Esas tres apropiaciones, bueno, eso fue el tema de mi curso, las primeras largas ocho horas, cómo esas apropiaciones son el centro, el núcleo del desarrollo del conocimiento científico. Pero en esas apropiaciones usted debe entender esos actores. ¿Quiénes son los investigadores? ¿Cuál formación tiene? ¿Qué experiencia tienen? ¿Cómo es su biografía? Incluso aquí viene todo el tema de sociología y psicología de la ciencia. Hablando de CTS, ¿no? ¿Quién es ese personaje, actor, que es investigador? ¿Tiene hijos? Ya hay estudios que muestran, por ejemplo, que las mujeres cabezas de familia producen mucho más conocimiento porque obviamente les toca mantener la casa. Y entonces en algunos contextos eso es un elemento determinante, por ejemplo. Pero a veces no sabemos y creemos que en la gobernanza, que el investigador, que quién es ese, podemos darnos el lujo de no saber quién es ese. ¿Qué competencias tiene? ¿Cuántos artículos ha escrito? ¿Sabe escribir artículos? ¿No sabe? ¿Dónde se formó en el doctorado? ¿Siguió con sus relaciones? ¿Cuál es su red de relaciones? Todas esas preguntas están alrededor de ese actor. Es distinto al actor-editor. ¿Quiénes son los editores? ¿Ese editor siempre es un académico? ¿Ese editor qué formación tiene? ¿Qué sesgo conceptual tiene? ¿De dónde es? ¿Cuál es su origen? Esas preguntas son relevantes cuando usted va a mandar un artículo a una revista. Pero también el investigador tiene que saber que parte del tema para articular esa apropiación académica con la social tiene que contar con las comunidades. ¿A cuáles comunidades va ese conocimiento? ¿Para cuáles comunidades es pertinente ese conocimiento? ¿Cómo es la relación de ese investigador con el Estado? ¿El Estado simplemente es financiador o el Estado también demanda investigación? ¿Cómo es la relación de esa producción de conocimiento de ese investigador con las empresas? ¿Con los medios de comunicación? Entender los actores termina siendo relevante. Mapearlos y tenerlos en un mapa. Y por último, el siguiente, pues los procesos. Evidentemente esos actores tejen procesos. Y no es lo mismo el investigador como profesor, el que hace formación. Entonces tenemos investigadores que son muy buenos, pero un desastre de profesores. Y entonces la universidad lo que debe intentar es formarlo para que sea un buen profesor. No tiene que editar 200 mil horas, pero tiene que aprovechar que ese señor, que es un muy buen investigador, pueda transferir ese conocimiento. Y ya hay universidades que lo que hacen es eso. O sea, no se ponen a pelear con el profesor, sino dicen, ese profesor realmente le va muy mal en las evaluaciones. Hace dormir a los estudiantes. No transfiere nada. Y entonces usted dice, ¿por qué no hablamos con él y le damos competencias para que haga una muy buena conferencia? Una muy buena charla. Ah, que él puede trabajar mejor con 10, 15 personas. Pensemos cómo ese proceso de formación se articula. Porque evidentemente no es lo mismo tener un profesor que está haciendo investigación a un profesor que no la está haciendo. Solamente para nombrar algunos. Perdón, además no todos tienen que hacer todo. Porque es que ser profesor, ser investigador, ser editor requiere unas competencias específicas para cada labor. Eso es, yo sinceramente, Constanza, ahí tenemos algunas diferencias. Porque yo creo que inevitablemente la labor del investigador y el profesor ahora va a ser cada vez más precarizada. O sea, nosotros vamos a tener que hacer más cosas. Tenemos que hacer más cosas. Y evidentemente ella, cuando dice eso, a nosotros nos toca hacer las tres cosas. Yo soy profesor de pregrado, soy profesor en maestría, soy editor de la revista y soy investigador. Y cuando a mí me mandan el formato de evaluación, tengo que responder a las tres. Y es más, si puedo barrer la oficina, también tengo que barrer la oficina. Yo soy pesimista. Constanza es más luchadora. Ya dice, no, hay que pelear porque no nos precaricen tanto. Pero yo soy pesimista y creo que las universidades van a, cada vez se exigen más un profesor que entienda que tiene múltiples roles. Y que él, ese conocimiento, no basta cuando usted escribió el artículo, hizo la investigación, escribió el artículo y lo publicó. No, tal vez ahí usted está empezando apenas. Y está empezando porque le falta comunicar eso. Y está empezando porque probablemente tenga que ver cómo le da, es cómo la sociedad consume eso y cuál es la responsabilidad suya en el consumo de eso. Entonces, no sé. Yo quiero decir que podemos ser polifuncionales porque tenemos una gran diversidad de roles, pero necesitamos tener equipos de trabajo. Es que una sola persona no puede hacer la revista. Tiene que tener un equipo de trabajo que soporte, apoye, y que cuando esa persona no está, se rote la responsabilidad. Pero una sola persona no puede hacer toda la tarea. Y esa es una queja conmigo y con mi institución, porque yo estoy sola. O sea, después de 15 años tengo una persona que me ayuda y ya no estoy sola. Pero pasaron 15 años para poder tener y que seamos dos. Todavía es poco. Con todo el esfuerzo que hay que hacer, la mayoría de ustedes han participado seguro, como escritores, autores, investigadores o como editores, y saben que la tarea es muy dispendiosa y que no para. O sea, la universidad cierra, vamos a vacaciones, llegan las estaciones, el verano y demás. Pero esto no cierra. O sea... Una revista nunca cierra. Jamás. O sea, es el primero de enero, 24 de diciembre, y hay personas enviando o preguntando dónde está mi artículo. O sea, hay gente que no tiene vergüenza. Nosotros... Que no descansa. Es en serio, nosotros... No, o sea, yo he recibido artículos primero de enero, o sea... Pero bueno. Bueno, porque igual a mí me llegan artículos de todas partes del mundo y la misma noción de que es el primero de enero no es igual para todos. Y por último, obviamente el tema del contexto es muy relevante. Es decir, pretender que el contexto político, económico, ideológico, histórico, donde se mueve el ecosistema no es relevante, es una ingenuidad. O sea, pretender que ustedes no van a sufrir un cambio con este nuevo gobierno es ingenuo. Van a tener que... Tienen un contexto. Están a favor o en contra, pero necesariamente va a incidir. Nuestro gobierno, cuando llegó el nuevo gobierno de Colombia, volvió a decir que no había conflicto armado, que eso no existía, el conflicto en Colombia no existía. Y por lo tanto, ¿saben qué consecuencia tiene eso? Si usted va a pasar un proyecto de financiación, de investigación sobre conflicto en Colombia, la agencia colombiana dice, no lo financiamos porque en Colombia no existe el conflicto. ¿A quién le cabe que no existe el conflicto? Pero claro, detrás de admitir el conflicto, había una noción política de darle beligerancia a un actor armado. A través de... O sea, admitir el conflicto tiene un montón de implicaciones ideológicas y políticas. Y claro, eso influyó fuertemente. Si hoy, si hoy, ustedes me dicen que el impacto que tienen las iglesias evangélicas en Estados Unidos para la investigación en determinadas áreas es absolutamente determinante. Hay áreas que se cerraron económicamente a investigación, por ejemplo, con células madre, con desarrollos en genética y demás. O sea, estos elementos contextuales son absolutamente necesarios que uno los tenga claros. No puede ser ingenuo. Entonces, esta idea, que ya van a salir unos pequeños artículos que estoy haciendo sobre el tema, creo que es necesaria para la gobernanza. Creo que los problemas que tenemos a veces con la gobernanza de las instituciones y de los países y de los sistemas de ciencia es que a veces no conectan. No tienen una visión ecosistémica del conocimiento. Y eso genera problemas a veces de ética. Entonces, por ejemplo, decisiones como las que decíamos, de poner un sistema perverso, de calificar por cuartiles la producción intelectual, es una idea que genera problemas de ética. Porque entonces las revistas, los editores, empiezan a hacer cosas tramposas para subir los cuartiles. Pero resulta que también los profesores empiezan a producir cosas que no tienen sentido. O sea, corrompe el sistema. O sea, y todos somos sensibles a las variaciones económicas, unos contextos más que otros. Pero ese tipo de cosas hay que tenerlas absolutamente claras cuando uno se piensa en esto que vamos a hablar, de esta producción de conocimiento que vamos a empezar a mostrar en psicología. Yo creo que este es el abre bocas para pensar una gestión del conocimiento científico de una manera diferente. Ya no podemos ser tan ingenuos en pensar que mi proyecto de investigación está aislado de todos estos procesos que están determinando el desarrollo de los temas que estamos investigando. Entonces, ya no podemos mirar solamente Uruguay, Montevideo, Universidad de la República. No. O sea, tenemos que comenzar a ver que la psicología es del mundo. Sí, cuando entrábamos con Karina a quien está entrando a ver desde Redalic a la revista, resulta que lo están viendo en China, en la India. O sea, ustedes publicaron un artículo y lo están descargando en la China y en la India. O sea, ya no es imposible que usted sea invisible, me hago entender, porque cuando su artefacto de conocimiento queda colgado en la red y con una estructura más o menos ordenada y organizada como la que aquí ya se ha logrado, hay que mejorar, hay que emigrar a una plataforma mejor por muchas razones, pero eso ya lo metió en el mundo, lo empezó a circular en el mundo. Y claro, si usted creía que su conocimiento que escribió en el artículo no lo vio, sino sus amigos, pues creo que no es así. Y creo que además los editores ya saben que tienen que hacer que ese conocimiento circule. Y por ejemplo, ya tenemos Twitter, ¿no? Facebook. Facebook, ¿no? De la revista. ¿Se hizo el lanzamiento, el monográfico de ustedes? De la revista de ustedes. Y trabajamos con Carina y con el equipo de la revista, Laura, Carina. Y almorzamos y compartimos las redes sociales y en la noche Carina comenzó a mandarnos, por favor, ayudarte y fundir. Ya tenía Facebook, tenía Twitter. Entonces es una forma también de apoyar y de dar a conocer en las redes sociales, que eso es muy importante, eso es muy relevante. Lo que estamos viendo aquí en términos de la producción de la psicología en el mundo a través del sistema Scopus, es que obviamente quien produce la mayoría del conocimiento es Estados Unidos, Nueva Unida, Alemania. Aquí tenemos, cuando uno está en Scopus puede descargar fácilmente. Ustedes tienen Scopus y tienen que manejar la base de datos y tienen que aprender a utilizarla. La biblioteca les puede apoyar en esos cursos de capacitación, porque es muy importante. A veces uno no sabe dónde buscar o cómo buscar y la información la tienen. No como otros países que no tienen acceso a la información de calidad, ustedes sí la tienen y tienen que utilizarla. Sí. Cuando ya hemos hablado que tenemos una pelea con el Sevier y Scopus, Scopus es la base de datos más grande del mundo. Cuando incluye, o sea, lo queramos o no, estos tipos usaron su músculo financiero y están jalando las miles y miles de revistas. Ahora vamos a ver las cantidades de revistas que hay en el sistema. Hoy por hoy Scopus es la base de datos más completa. Ustedes la tienen en la universidad. Creo que los doctorandos y los profesores no tienen alternativa, porque además cuesta un montón de dinero, le cuesta dinero a Uruguay, que es el que paga esto, comprar esa base de datos. Y esa base de datos le permite a usted encontrar información del mundo entero en su tema, cualificarla, separarla, saber qué revistas, quién saca las cosas. Yo creo que hay cosas que Scopus no tiene, que tiene Redalic. Hay cosas que Scopus no tiene, que tiene Cielo, porque el sistema no es tan fácil. Yo creo que incluso le decía a Karina, es más fácil que la revista entre a Scopus. Va a ser más fácil porque no hay ninguna revista uruguaya en psicología en Scopus. Hay dos revistas aquí y creo que estamos listos para que la revista entre a Scopus. La ventaja de estar ahí, a pesar de que sea una empresa y todo ese asunto, es que realmente la gente usa muchísimo Scopus, porque tiene un montón de recursos para filtrar el conocimiento. Bien, entonces lo que los datos nos están mostrando es que la producción de la psicología la produce en una gran proporción el Estados Unidos y que tiene más de 43.000, 436.000 documentos en ese periodo de tiempo. Y más de 12.000.000 de citaciones. Y lo que vemos es que el país anglo que aparece después, pues tenemos... Inglaterra, Canadá. Inglaterra, Canadá, Alemania, Australia, Francia, Suiza, Italia, España, Japón, China, Brasil. Entonces uno dice, ¿quién está produciendo el conocimiento científico de la psicología en el mundo? Fíjense que esto es entre 1996 y 2018. Cuando uno entra a Scopus, tiene formación que ya se está presentando en 2020. Porque las revistas ya están presentando artículos y sus números, acumulando el conocimiento y ya digamos que en 2020 en revistas, en muchas revistas, ya está sucediendo. Esta es Latinoamérica. Esto es casi en todas las bases, en los sistemas de indexación se repite. Sí. En todas. Usted puede entrar a Web of Science, a Scopus, a Realic, a Cielo, en IC3. O sea, usted puede consultar... Esa proporción es similar. Y esa proporción... Esos países se mantienen. Brasil, México, Chile, Argentina, Colombia, Perú, Puerto Rico, Venezuela, Cuba. Y en décimo lugar está Uruguay. Entonces, tenemos Brasil con más de 15.000 documentos y Uruguay con 222 documentos. Tenemos una gran cantidad de citas. Igual, nosotros por lo menos tenemos una discusión con los brasileros que Brasil cita a Brasil y cita al resto del mundo. Pero Brasil no cita a Latinoamérica. O sea, en Wilson ya no les publica a los brasileros porque además nos cuesta más... Sí, sí les publico. Mira, está grabando ella eso. Sí publica mucho. Los queremos. No, lo que pasa es que yo sí les he dicho en diferentes... La traducción, la corrección... Lo que no hago es publicar en portugués. Porque les dije, a mí me cuesta dinero pagar la traducción. Porque usted manda en portugués y yo tengo que mandar un corrector de estilo. Eso cuesta dinero, mandar un corrector de estilo en portugués. Y usted jamás va a citar mi revista. O sea, cuando entro a ver un trabajo suyo después, porque eso hace un editor, hace seguimiento de los autores. Y entonces usted dice, pero usted publicó en el, no sé, Child Development o cualquiera de estas revistas. Y no citó el artículo que publicó. O sea, a nosotros nos cuesta un esfuerzo tremendo producir una revista para que usted no use el contenido. Se olvide cuando está publicando en esa revista norteamericana o europea, se olvide que publicó aquí. Eso es absolutamente injusto e imperdonable. O sea, es más, también lo es para los del propio país. O sea, no puede ser que, ¿cuánto nos cuesta hacer una revista para que yo no cite nada de mi trabajo, ni el trabajo de mis compañeros, así nos odie, en la revista? O sea, los que perdemos somos todos. Entonces, hay... El sistema también, tenemos que formar a los investigadores, que me parece muy importante que estemos aquí, profesores, investigadores, doctorandos. Porque es que no solamente es el esfuerzo de hacer la revista, sino que los profesores en sus planes, en sus programas sílabos, en sus planes de estudio, deben incluir para trabajar con sus estudiantes los contenidos de las publicaciones de la propia universidad. Y adicionalmente, cuando publican en otras revistas, si yo mando mi artículo a una revista en Estados Unidos, si yo jalo una cita de mi revista, eso es muy relevante, porque estoy haciendo visible no solamente Uruguay, sino la revista, la universidad, así funciona el sistema. Entonces, no podemos ser ingenuos. Y es que no, es que no me sirve nada de mis compañeros, no me sirve nada de mi universidad. Uno sí tiene que sentarse en la mesa y hacer un gana-gana. Más en las condiciones en las que ustedes están. Voy solamente a hacer una precisión a esto. La gente decía, ah, es que ese tema se volvió un tráfico de citas. Tú me citas, yo te cito. Pues en América Latina no hacemos eso. Tú me citas, nadie me cita. Nadie, nadie nos cita. O sea, no nos citamos. Somos expertos en ser invisibles. O sea, nos suicidamos porque escribimos cosas que nadie lee, que ni siquiera nosotros leemos y que ninguno de nuestros compañeros ni nadie lee. Entonces, aquí hay un problema porque eso no pasa con el mundo. El mainstream anglo aprendió hace rato a usar el conocimiento de ellos y eso les da un poder. Así como nosotros tenemos un poder de tener el continente con más psicólogos del mundo, tenemos una creciente cantidad de investigadores, una creciente cantidad de gente que estamos formando, que está produciendo conocimiento y que debe, por lo tanto, incorporar ese conocimiento. Esta es la producción 2018. 2018, esos son los números de documentos que se producen por país. Fíjense que el color en el mapa, lo fuerte del azul, también indica cuál es el país que más produce. Entonces, uno ahí ve presencia u ausencia. Sí, ahí uno puede ver, evidentemente, como eso era una notación, como Colombia ha crecido en forma descomunal, aun cuando no tenía doctorados. Y eso tiene que ver con un elemento de carácter económico que es el tema de los profesores. De todo el tema de la financiación, los incentivos a los profesores cambiaron por completo el tema. O sea, los profesores decían, al comienzo fue toda una transición como ustedes, de unos profesores que se formaron en una época donde el centro era la tradición oral, dictar la clase, a unos profesores que les tocó hacer investigación rápidamente y producir artículos. Pero claro, antes como que eso no fluía, pero resulta que ahora si usted quiere ascender en el escalafón, por ejemplo, en el caso de ustedes es 1, 2, 3, 4, 5, en el caso de nosotros es titulares, asociados, asistentes, instructores. Si usted quiere ascender y eso tiene un impacto salarial importante, usted necesariamente tiene que producir investigación. Entonces, claro, el número de artículos que ustedes ven, porque incluso si ustedes ven, pasamos a Argentina. Pasamos a Argentina, claro, Chile es un país que es impresionante, porque Chile tiene más artículos que produce que el año pasado, que México, y México tiene 100 millones de habitantes, 120, 30 millones de habitantes. Y tiene, como vimos, más de 600 programas de psicología. Y sin embargo, Chile produce más. Y eso es porque en serio Chile, los profesores chilenos, no solamente tienen más dinero para investigación, claramente, sino que los profesores chilenos están sometidos a una presión gigantesca. Si usted no publica, sencillamente usted se va de la universidad. Y ni siquiera tienen que echarlo, sino que usted, usted le dicen, señor, usted ya sabe que esta no es su casa, y usted se va de la institución. Es muy fuerte la presión, yo estoy en desacuerdo con esa presión. También es mucho el dinero. Estoy en desacuerdo con esa presión, pero esa presión se ve reflejada ahí. Por eso cuando yo introduzco el tema de ecosistema de conocimiento, es porque uno debe entender esas dinámicas de carácter de economía política asociados a la producción de conocimiento. Por eso es que también ha crecido Colombia tanto. Y claro, cuando usted ve países que son más relajados en esto, como Argentina, la ve quedándose. Y cuando usted ve la tasa, va a ver que países como Argentina van bajando en producción cuando tienen una tradición más alta y mil cosas. Bien, ¿la producción es la misma, esta es la misma, pero en una figura diferente? Esto es una comparación de documentos en el mundo entero para comparar a América Latina. Aunque ustedes ven que esto es poco, esto realmente es importante. Es mucho. O sea, es mucho en relación con la proporción. Piensen que el PIB de inversión en ciencia en América Latina no se compara con ni Estados Unidos ni con Europa. Más la tradición de esa inversión sostenida por años. Pero este crecimiento es gigantesco en psicología. O sea, Latinoamérica está creciendo y va a seguir creciendo. Yo no veo como, es una pendiente que cuando uno la ve en detalle, la ve esto. Este es el número de citas. Aquí es donde les digo que es un poco triste porque ustedes ven una caída. Las caídas ahí de citación en los años son normales porque acaban de salir los artículos. Pero si ven la citación de América Latina está en el fondo. O sea, estamos produciendo un montón pero no citamos nada. ¿Me hago entender? De lo que hacemos. Cuando tenemos cómo hacerlo. Estas son las áreas de producción. Que la primera es psicología aplicada. La segunda es psicología clínica. La segunda es psicología del desarrollo. La tercera. La cuarta es psicología cognitiva y experimental. La quinta es neuropsicología. La sexta es psicología miscelánea. Y la última es psicología social. Esas son las proporciones de producción de psicología en el mundo entero. O sea, ¿en qué se produce muchísimo? En psicología aplicada, pero se produce más en psicología clínica. Se sigue produciendo mucho en psicología clínica. Pero hay un montón de producción en psicología del desarrollo. Como ven, el tamaño de las... Aquí no estoy poniendo los números, pero estos obedecen a cantidad de producción en el tiempo. Hay un incremento de la psicología social. Esto tiene mucho sentido. O sea, tiene mucho sentido regional. O sea, de verdad, el incremento de la psicología social en investigación es muy grande. Y yo creo que tiene que ver con las grandes dinámicas sociales que está viviendo nuestro continente. Que son comunes. Y que nosotros debíamos verlas como una oportunidad de investigación en colaboración. Porque eso también lo vamos a ver. Que la investigación en colaboración es impresionante. Lo que genera en visibilidad, en transferencia de conocimiento. O sea, hacer investigación en colaboración. Y más para países donde está en desarrollo esto. Es central. Ahora, aprender a publicar en colaboración también es complejo. O sea, publicar a tres y cuatro manos. Hacer investigación. Eso es más claro en ciencias. Pero en psicología, los perfiles de citación que hemos tenido. Los perfiles de citación en psicología. Pasamos de psicólogos que publicaban solos. Solos. A psicólogos que trabajan en equipos. Publican tres, cuatro, cinco personas. Eso ha sido también un cambio en la tendencia en psicología en la América Latina. Tal vez porque venía, la psicología de América Latina estaba muy influida por la filosofía y por las humanidades. Y entonces, claro, la gente en humanidad y en filosofía pública solo. Pero resulta que la psicología en el mundo entero, que está asociada, como vieron, a esas grandes áreas, implica hacer investigación en equipos. Entonces, por ejemplo, en Colombia se rediseñó el sistema copiando un poco el sistema brasileño y la organización de la investigación se hace en grupos de investigación. Entonces, yo soy miembro de dos grupos de investigación. Como vieron, tengo mi corazón partido entre la cienciometría y la comunicación científica y la investigación social, que fue lo que hice en mi doctorado. En investigación sobre temas de violencia y conflicto. Entonces, claro, estoy en dos grupos de investigación. Constanza está en un grupo de investigación. Todos los investigadores colombianos estamos metidos en un grupo de investigación. Y en los grupos producimos en colaboración con el grupo. Y eso se refleja ahora en que en los artículos, las revistas están diciendo cuál es su rol en esta investigación. Usted tuvo la idea, participó en la recolección de datos, trabajó en la redacción completa, en el análisis de datos. Usted puede tener partes en cada parte o tener una parte en un solo lado. O sea, usted es el que ha pensado esta línea por 20 años. Entonces, eso define quién va de primer autor o quién va de dirección de correspondencia y demás. Pero hay algo claro y es que no podemos trabajar solos. No, o sea, usted no puede hacer investigación solos. Ya no se puede. No lo puede hacer. Ni el sistema lo permite. Entonces, usted va con otro de su programa, de otro programa, de otra universidad, de otro país, de otra universidad. Y eso en los sistemas de ciencia y tecnología y para las revistas tiene mucho más peso. O sea, tiene mucho más valor. O sea, cuando usted va solo en un artículo y lo manda a una revista internacional, es más difícil que usted se lo publique en la psicología de hoy. O sea, cuando usted ve un artículo publicado con, digamos, tres autores, tres países, eso es un artículo que la gente se lo rapa. O sea, las editoriales... O sea, cuando usted ve un artículo publicado con las personas que están participando en el curso y es, hagan alianzas. O sea, busque socios estratégicos. ¿Dónde los buscan? En los sistemas de indexación. Cuando usted busca artículos, está buscando autores. Identifique y la gente responde. Usted tiene que comenzar a dialogar con la gente. No solamente de su país, sino de la región, de otros países. Que investigan su tema. Y tengan la certeza que si esta es la dinámica de toda la psicología, todos estamos jugando lo mismo. Entonces, todos necesitamos socios. Aquí, por ejemplo, si ustedes ven el crecimiento de Chile y miren, es el país que más colaboración tiene. O sea, los chilenos se dieron cuenta que ellos, aun cuando... Casi todos los doctores chilenos se han formado fuera de Chile. Están apenas arrancando un nivel de formación propia. Y la mayor parte de los doctores se formaron fuera. Entonces, claro, ellos ya se dieron cuenta que si quieren mantener esa presión tan espantosa que tienen, pobrecitos, tienen que hacer colaboración, trabajar en equipos. Y eso, por eso este país es... Ahora, cuando... Brasil, aquí no lo anoté, pero tiene el 30 y algo por ciento. Pero el tema de Brasil es que es tan grande que se autocontiene. Entonces, no dialoga a veces con el mundo. Y ya vamos a ver que cuando dialoga, dialogas con el norte. No dialoga con el sur. ¿Qué pasemos? ¿Esto es... Muy buena pregunta. No necesariamente formarse fuera garantiza eso. Voy a poner un ejemplo. Colombia. Tenemos montones de profesores que se formaron fuera y que cuando vuelven rompieron sus relaciones. O sea, no siguieron. Es más, aquí hay un tema y esa relación tutor, director-tutor a propósito de los doctorados se volvió un tema crítico. ¿Cuál es mi relación ahí? ¿Cómo se explicitan esas relaciones a la hora de producir intelectualmente un artículo? Entonces, por ejemplo, hay países que tienen formatos donde usted dice, yo lo acepto, pero yo tengo esta línea de investigación y tengo este proyecto. O sea, yo no acepto cualquier tema, sino que yo acepto lo que tiene que ver con lo mío. Por ejemplo, en Colombia, digamos, si alguien quiere hacer el doctorado con tutoría por mí, tiene que trabajar en mi línea, en mi trabajo. Si no, no tiene sentido que yo cotutere una cosa de la que yo no sé, no me puedo responsabilizar. Pero esa pregunta tiene que ver con cada ecosistema de conocimiento tiene unas particularidades. Entonces, yo no diría que solamente porque se han formado fuera, sino porque el sistema de presión económico, contextual, más los actores, más cómo está funcionando el tema, son los que terminan explicando por qué este país toma esas decisiones y termina generando en las comunidades ese tipo de acciones. Pero además es que uno sí ve las influencias. Yo por lo menos hice mi maestría con la Universidad del Valle y la gente del Valle se había formado en Brasil y en Barcelona. Entonces, uno ve unas tradiciones que terminan influyendo en los desarrollos teóricos, metodológicos, por ejemplo, en Colombia. Sí. Lo que pasa es que yo me separé de esa línea, pero uno ve fuertemente la cantidad de personas y dónde se forman y eso termina influyendo en el desarrollo aquí. Lo que sí, una cosa que quería comentar es que también tenemos mucha gente que se queda en los países donde se va a formar. Entonces, perdemos profesionales muy calificados que finalmente los capturan los sistemas internacionales y los perdemos. Nosotros tenemos mucha gente que no retorna. Y la gente sale con financiación, prefiere pagar la financiación porque el gobierno se la cobra. O sea, sale con beca de Colombia, pero prefiere pagar la beca y quedarse en el país donde fue a hacer el doctorado. Entonces, también tenemos mucha gente que perdemos. Sí. ¿Cómo se piensa eso en cuestión para mí? Yo creo que no hay. Las revistas, nosotros, por ejemplo, la revista que yo edito publican inglés y en español. Yo quisiera tener dinero para hacer lo que hacen las revistas españolas que están publicando en los dos idiomas. O sea, traducen, ellos asumen el cargo de traducirlo al inglés y al español. En psicología, al menos, eso está pasando. Ahora, pero para eso usted tiene que tener dinero, porque eso cuesta un montón de dinero. Y alguien me decía, pues, transfíralo el costo al autor, pero no siempre los autores. Y los autores de América Latina a veces no sacan. Y fuera de eso, cuando se mandan las oficinas de investigación, las vicerrectorías de investigación, que aquí se llaman prorectorados, entiendo. Las oficinas de investigación, por ejemplo, en el caso de la Universidad Javeriana, se asigna cada año un presupuesto, un rubro, para traducción de artículos. Pero ese rubro es un rubro limitado. Tiene que estar pegado a un proyecto formalizado. Y eso es lo que hay mucha producción que usted no la hace en colaboración, pero no a través de un tema que se formalizó y se vuelve un tema que se vuelve complejo. Yo creo que el tema del idioma es inevitable que sigan existiendo. Van a seguir existiendo, como vamos a ver, la proporción de revistas en edad hispana es grande. O sea, ha crecido en Scopus, pero así no estén en Scopus, en Redalica hay una gran cantidad de revistas. Hay un montón de revistas que aquí pueden ver las revistas. Estas son revistas de Scopus. Colombia tiene nueve revistas. Bueno, Estados Unidos tiene 525 ecologías, ¿no? Reino Unido 270, Holanda 79, Alemania 58, Francia 38, España 31. Y América Latina, si usted ve, pues Brasil tiene 20, ¿no? Nueve Colombia, tres Argentina, tres Chile, una Perú y cuatro México. Todas esas revistas publican en español. En las revistas españolas, que son 31, hay dos o tres que se han ido por completo al inglés. Y hay unas de esas que las han vendido a estas grandes empresas editoriales. A mí también me ofrecieron. Sino que la revista, ellos creían que la revista era mía. No, la revista de universidades es de la Javeriana. Entonces, pues, no es mía. Entonces, esa revista, cuando viene el Sevier y me dicen, quiero, oiga, le compramos su revista. Y hacemos todo su revista. Y eso suena súper bien, ¿no? Alguien va, yo ya tengo que olvidarme de todo el problema de la comunicación, todo. Dijo, ah, pero después, ¿quién es el dueño? Ah, pues ellos. Y entonces la universidad dijo que las revistas son patrimonio cultural de la universidad. Patrimonio cultural. Eso es muy importante. Yo creo que psicología lo que hace es consignar el código cultural de nuestras sociedades. Las revistas de ciencias sociales, incluida la psicología, lo que hacen es consignar el código cultural de nuestras sociedades. Eso, esa noción, si las universidades tienen esa noción clara, las universidades cuando piensan, ah, ¿para qué tenemos una revista? Se lo deben pensar. Nosotros hemos tenido, por ejemplo, tuvimos alguien en la universidad de investigaciones que decía, pero ¿para qué tenemos revistas? Y claro, era un problema porque eso es un costo, es dinero. Y entonces uno dice, bueno, al principio yo les mostré que la tasa de retorno era visibilidad de ir a la institución. Porque si usted tiene una revista que es prestigiosa, quiere decir que el mundo considera que usted hace bien ese trabajo, que usted vale la pena poner ahí su trabajo. Entonces le da visibilidad a la institución. Pero después me gustó mucho la idea que trabajó en la universidad, tengo que decir, esa idea no fue mía, fue el vicerrector académico de la Javeriana. Dijo, es que las revistas son patrimonio cultural. Y eso me parece fuerte, me parece que tiene sentido. El código cultural nuestro está ahí. No se va a perder el español. Pero el problema es que si usted tiene en español y tiene en inglés, mire, en inglés lo lee China e India. No, lo lee todo, ahora, ahí tenemos que hacer más pelea, por eso es que toca presionar esas entidades. O sea, ¿cómo así un momento? A ver, yo vengo acá, estoy escribiéndole en inglés, en su artículo, ¿y usted sigue sin citarme? ¿Cuándo está trabajando el mismo tema? Explíqueme por qué. Además yo sí lo hago. O sea, yo en serio soy bastante peleón en esos escenarios. Y si alguien me dice, oiga, pero usted, a ver, y ustedes tienen todo el derecho a decírmelo también. ¿Cómo así que usted está escribiendo sobre desplazamiento forzado? Y usted no está teniendo en cuenta lo que se ha hecho sobre desplazamiento forzado en el propio país. Tiene toda la razón en decírmelo. ¿Me hago entender? Pero nos toca aprender a dialogar así, en forma políticamente correcta, pero directa. Directa. Porque el tema no es solamente el idioma. Yo creo que los españoles se equivocaron algunos en creer que, yéndose al inglés, iban a ganar más citas. Ingenuos. Todas las citas de las revistas españolas siguen siendo de revistas latinoamericanas o de las propias revistas en español. O sea, el que sea en inglés o no, para la propia circulación interna, no está determinando todavía eso. Ahora, sí determina que crezca la citación del mundo internacional sobre ese artículo. Porque obviamente el mundo de la ciencia, incluido el de la psicología, está en inglés. Sí, yo experimento así, básicamente, en el cuerpo múltipo de elementos que ya consignaron, de presiones, inercias y hasta de una ortopedia universal, que lleva a que la multiplicación de producción científica no reducte proporcionalmente el desarrollo del pensamiento del mundo. En el campo específico, que es eminentemente político, como inventó, digamos, a grande rasgo, uso de drogas, de sustancias psicoactivas, la presión académica de publicar, lleva a una cierta inercia donde desde el códex ese esauros del uso de determinadas keywords hasta las posibilidades de acceso a cierta revista, lleva a que uno reproduzca o se oriente por determinados canales predeterminados que conllevan una interpretación apriolítica del fenómeno. Ejemplos, para publicar determinadas revistas androsajonas, que predominantemente analizan fenómenas de escenarios en Estados Unidos, usan ciertas variables determinadas interpretaciones que ya sesgan el fenómeno en términos sociológicos, donde nunca, por ejemplo, advierte o hace hincapié en características de salud norteamericanos o la función de la industria farmacéutica, etc. Consecuentemente también, las presiones que uno vive han generado a que, aunque producimos más papers y más pensamientos, la función tradicional del intelectual humanista propio del siglo XX, no sé, el paparabimba sartreano, que se mete con los asuntos del mundo y que quiere de algún modo, digamos, generar un pensamiento crítico. Eso no es posible. No hay nadie que te lleve, que te otorgue o te conceda, llegues al nivel que llegues, que te conceda tiempo para una reflexión ponderada, más o menos global, reflexiva y que advierta de la complejidad de la humanidad. Yo creo, hay una parte en que estoy de acuerdo y otra parte en que no estoy de acuerdo. La parte en que, y lo digo porque yo lo he hecho, o sea, estas cosas son artefactos que yo me he metido y he peleado. O sea, señor, usted no cree, o sea, usted me dice que yo no, por ejemplo, ah, es que su inglés no lo entiendo. Se nota que no es, se nota que usted no es nativo. Eso me lo han dicho a mí también. Bueno, pero el problema es que aquí no se trata de que usted no sea nativo, sino que se trata también de eso y ahí es la parte en donde estoy de acuerdo. Evidentemente, hay unas formas de comunión, unos circuitos en el poder, en determinados campos del conocimiento, en donde usted puede hablar, dialogar fácilmente y otros donde no. Pero hay otros donde sí. Y ahí es donde yo sí creo que, por eso es que yo creo que el problema es que nosotros tenemos que meternos en esos circuitos, me hago entender, generar diálogos. Mire, actualmente, digamos, yo trabajo psicología de la paz y psicología del conflicto. Entonces voy a comentar lo que pasó con esta división de psicología política. Entonces, nace una iniciativa del presidente de la IAP de hacer una task force de psicología del terrorismo. Entonces empiezan a mandar unas cosas y digo, pero es que el terrorismo en América Latina fue visto y usado por los estados para discriminar y excluir la discusión política. En Colombia se decía terrorista, todo el que no pensara igual que el gobierno. O sea, que la noción de terrorismo aquí, si usted le manda esa encuesta en América Latina, pues aquí cómo se usó la noción de terrorismo. O sea, cómo la usaron en forma política. Entonces digo, no tiene sentido, eso no va a tener sentido. Se los dije en su cara a este club. Ustedes quieren que testear cómo se ve el trabajo del psicólogo trabajando. Tienen que pensar en el tema del conflicto y la paz en estos países. Y eso es distinto. Entonces dijeron, bueno, está bien, Wilson, llamémosla fuerza de tarea, fuerza de esto, de psicología del terrorismo, el conflicto y la paz. ¿Por qué? Porque además el tema del conflicto y la paz pasa por una concepción política completamente distinta a la que tienen ellos. Porque eso supone que aquí hay unas estructuras económico-políticas que están influyendo. O sea, usted no lleva a una persona a que se vuele en pedazos porque sí, sino porque hay unas condiciones de exclusión, de segregación, y hay un montón de condiciones políticas, históricas y sociales que usted tiene que incluir. Pero uno tiene que presionar esos diálogos. ¿Me hago entender? Yo lo que creo es que si el otro no me abre la puerta, además, yo creo que soy a veces incómodo, porque a mí a veces me dicen, una vez me iban a sacar un libro de alguien y no me invitaron y yo me enteré. Y le dije, oiga, ¿a usted le parece el colmo que usted no me ha invitado a mí? O sea, yo tengo algo que decir. O sea, alguien dice, no, pero no me invitan. Si usted no me invita y yo creo que debo estar en ese diálogo, yo estoy en ese diálogo, me meto. Es decir, el problema es la actitud que yo tengo frente, que uno tiene frente a eso que nos cuesta. Por ejemplo, hice un evento de paz. Me invitan al club de los que hacen los simposios internacionales de paz. Lo hacen hace 34 años. Nunca se había hecho en América del Sur. Nunca se había hecho. No hacerlo en América del Sur, un evento, o sea, en Colombia. Entonces me invitan a Sudáfrica porque enlazan algunos trabajos que había publicado. Entonces alguien dice, oiga, este tipo, invitémoslo allá. Entonces cuando voy a Sudáfrica, digo, ¿por qué no lo hacemos en Colombia en cuatro años? Y lo hicimos este año. Cuando vinieron acá, que fue un esfuerzo tremendo, muchos tenían todavía miedo, ya había proceso de paz. Y claro, empiezan a escuchar la mayor cantidad, diversidad de formas de trabajar de psicología en torno al conflicto y la paz. Los que trabajaban memoria, los que trabajaban con comunidades de una perspectiva, de otra perspectiva. Mire, en la pluralidad, el conflicto colombiano ha dado que hayan todas las perspectivas de la psicología trabajando en el mismo tema. Y muchas de esas no están de acuerdo con ese mainstream de los que hacían eso. Le contaba, a mí me tocó una revisión de ocho revisores en P-Psychology. Cuando yo veía artículos, que dije, ¿pero cómo dejaron entrar este artículo tan mediocre? A la misma revista, ¿por qué a mí me pusieron ocho? Bueno, al final lo publicaron. Me hago entender, pero para cerrar, en la parte que estoy de acuerdo es en que sí, hay esos circuitos. Pero en la parte que digo, hay que pelear contra esos circuitos. O sea, no podemos quedarnos. Ay, entonces, y si no, creemos un circuito independiente. Creemos un grupo. Armemos el grupo y el grupo que tenga voz. El problema es que eso solo, uno solo, hacerlo es muy difícil. Por eso es que trabajar en equipo y en grupos tiene mucho más sentido. Porque si no, usted tiene toda la razón. Uno se ahoga. ¿A qué horas? Y lo otro que iba a decir es el tema de los libros y los capítulos del libro. Claro, ese tipo de reflexiones va, tiene mucho sentido en capítulos del libro. Ahora, otra cosa. A mí, por ejemplo, hay revistas brasileñas, que lo sé porque ya me ha pasado, que están ahí metidas, ahí en Scopus y en esta historia, que no quieren artículos de datos. Por ejemplo, la revista de la USPI. Ellos quieren artículos de reflexión, tal cosa. Y lo mismo, hay revistas colombianas que también quieren eso. Entonces, usted tiene que evaluar. Y, digamos, Psicoperspectivas de Chile también busca artículos más de ese estilo. No quiere artículos, quiere artículos donde haya más debate. Y también en el mundo entero hay ese tipo de artículos. Sino que nos toca saber cuál es, saber otras cosas de eso. Entonces, no sé si matizo el acuerdo y el parcial desacuerdo con lo que es. Yo creo que hay unas grandes iniciativas en las asociaciones gremiales que están ocurriendo y que tienen mucha similitud con lo que está ocurriendo aquí. Entonces, a veces uno cree que eso solamente le pasa a uno. Pero no, es que somos muchos psicólogos en Latinoamérica que nos pasan esas cosas. Cuando nos sentamos con Laura y a mí me rechazaron un artículo por... Y a Wilson por el mismo motivo. Entonces, cuando se sientan y dicen... Pero después lo metimos a otra. ...por ser sudacas, claro. Pero es que si vamos solos es más difícil. Yo, de verdad, miren, nosotros hemos hecho un trabajo paralelo a nuestra vida laboral y es el trabajo gremial. Preocuparnos por el ejercicio profesional de los psicólogos. No solamente los que estamos en academia, sino alguien tiene que comenzar a preocuparse por el ejercicio ético, por un buen ejercicio, por regular que la gente está haciendo las cosas y las está haciendo bien. Entonces, ahí es cuando tomamos la iniciativa de ir al Congreso de la CIP, de ir al Congreso de la FIAP, de saber que hay un Congreso Mundial de Psicología cada cuatro años. Hay recursos, de verdad. O sea, los congresos vienen a uno. Cuando los congresos se llevan a cabo cerca en la región, nos tenemos que mover. Por ejemplo, hay que presionar a los brasileños porque van a hacer el Congreso Internacional de Psicología, el Mundial de Psicología en 2024 y no tienen en cuenta América Latina todavía. Así que los... Ni siquiera han sacado publicidad, ni nos han invitado, pero hay... No, han invitado al norte. Bueno, pero al latinoamericano. Eso es políticamente incorrecto. Antes de terminar la charla, porque ya estamos pasados un poco de tiempo, me parece importante que compartamos dónde están publicando los investigadores uruguayos. Cuando uno va a los sistemas y busca quiénes son los investigadores y en qué temas están investigando, nos parece relevante que ustedes... Estas son las revistas, por ejemplo, donde publican los investigadores uruguayos, desde Fisiología es la primera, pues, pues, Internacional de Psicoanálisis, estudios de Psicología de Brasil, psicoperspectivas, es publicar aquí en Frontiers, es publicar en revista de pago, o sea, no paga, sino que el autor paga, ¿no? Es una revista donde el APC lo asume la... Bueno, han publicado en una diversidad, se nota que hay unos elementos en psicología, pero obviamente, como todavía es tan poca la producción, esto no... Yo creo que esto se va a disparar con el doctorado. Eso el doctorado va a disparar la producción. Estos son los temas en los que trabajan ustedes. Estos cogimos y vaciamos bases de datos y esto saca estas... ¿Cuáles son los temas principales en que están publicando los psicólogos uruguayos? A partir de dos tipos de palabras, las palabras que pone el autor y las Keyword Plus. ¿Palabras claves? Estos son las... Con quien colaboran los psicólogos uruguayos. Estas son las redes de colaboración que yo creo que esto hay que ampliarlo, o sea, hay que mirar cómo estas redes de colaboración se amplían. Es que Colombia está... Sí, ahí todavía no tenemos casi colaboración. Tenemos una con Colombia, sí. Nosotros podemos hacer... Como tenemos doctorados en fase inicial, es muy fácil colaborar. Nosotros tenemos redes de investigadores y formamos parte de ellos. En este momento yo coordino la red de editores de revistas de psicología, que somos 40 revistas. Si alguno está interesado en publicar allí, nos contacta, Karina tiene todos los datos, Francisco tiene todos los datos. Entonces nos dicen y nosotros ayudamos y facilitamos el proceso para apoyar y acompañar ese proceso. Y también las redes de investigadores por áreas temáticas. Entonces, ustedes pueden entrar a las asociaciones gremiales, que eso es muy importante, y allí nos dicen cuál es el investigador, cuál es el grupo, en qué temáticas, qué necesitan, y nosotros sencillamente lo que hacemos es facilitar el contacto con nosotros, como lo hizo Francisco. Sí, a Pepe, por ejemplo, en Brasil, que es la asociación de pesquisa y posgrado de psicología de Brasil, reúne todos los doctores de psicología de Brasil. Entonces uno encuentra un listado de qué trabajan ellos, en qué hacen tal. Repito, a veces no les gusta mucho trabajar con nosotros porque no somos norteamericanos ni europeos, pero si uno les propone, son también, o sea, si no les deja alternativa y los pone contra la pared, dicen, bueno, nosotros también podemos ser socios de investigación y transferir conocimiento, pero con Colombia es fácil, nosotros somos amables, queridos, intensos, intensos, ¿no? Pero muy amables y queridos. Entonces, ¿cuáles son los retos? Investigación, y apropiaciones, comunicación multidiversa, conocimiento interconectado y construcción colectiva, acceso abierto, invisibilidad y rendición de cuentas. Estos retos implican, investigación y apropiaciones es lo que ya les comenté, una investigación que esté apropiada en esos tres elementos, apropiaciones académicas, sociales y tecnológicas. múltiples formas de contenidos, diálogos de contenidos y de autores. En esto tenemos una gran variedad y diversidad de redes. Piensen ustedes en las redes sociales. Si bien nos hemos quedado con algunas, muy pocas, Facebook, Twitter, hemos estado trabajando con los estudiantes del doctorado en la importancia de que ustedes tengan el ORSID, el Google Académico, LinkedIn, ResearchGate, incluso en los trabajos. En el ejercicio profesional muchas organizaciones a nivel multinacional están haciendo el headhunter, el cazatalentos del recurso humano a través de sistemas como LinkedIn. Entonces, si usted no está allí, si usted no pertenece, es que yo no tengo, yo no lo voy a hacer, toca comenzar a tenerlo. Los sistemas cada vez más van a solicitar y cada vez surgen más. En Colombia, por ejemplo, los profesores no tuvieron opción y a todos los profesores los obligaron a hacer el Google Académico. O sea, usted tiene que tener su perfil en Google Académico y es por una razón re simple. Usted recibe una alerta en temas que a usted le interesa. Entonces, si aparece, si una tesis de maestría, si todo un trabajo en el área en que usted trabaja, le llega, usted no tiene que ni siquiera buscarla. Google, además acaban de salir un par de estudios que muestran que Google realmente, ese va a ser el gran, el gran Google y Microsoft van a ser los grandes competidores de UOS y de Scopus porque resulta que ellos eso lo entregan gratuitamente hasta ahora y uno tiene información de tesis, trabajos de grado, mil tipos de información de donde uno puede ver el impacto. Entonces, este tema es que ya no es opcional, como decía Constanza, de que uno no tenga un Google Académico sino que eso se vuelve un recurso cotidiano para usted. Además, le facilita, repito eso, lo mismo, tener ResearchGate, si usted puede tener el, tiene que tener el Orsit, ya todas las revistas le van a pedir el Orsit, entonces tiene que abrirlo y tiene que hacerse un perfil. Y no es suficiente con que usted tenga el número, tiene que diligenciarlo porque hicimos la tarea con algunas personas del curso y claro, tienen el Orsit vacío, no, no, ya no nos sirve vacío, no, tienen que cargarlo. Es muy relevante, incluso con Karina estuvimos viendo el nuevo recurso que es el Microsoft Academic y ella decía yo no existo, pues Karina existe, o sea, existe con sus publicaciones, sus participaciones en eventos, sus direcciones de trabajo, sus tesis, cada vez que aparece en el mundo virtual allí existe. También es importante, trabajamos ayer con un programa que es POP, que es un programa que se descarga, el Publish of Perish, que se descarga, es gratuito para que ustedes puedan ver cuál es el índice H, ¿sí? Entonces está el índice H de los autores, el índice H de las revistas y son recursos tecnológicos que son Almetrix que ustedes tienen que saber que existen, tienen que estar muy actualizados permanentemente porque los desarrollos no esperan, estamos aquí y hay nuevos desarrollos tecnológicos que tenemos que aprender a manejar. Lo que han hecho algunas universidades es hacer que en los equipos de investigación, en las unidades de investigación acompañan a los profesores porque los profesores no damos para tanto, entonces lo que hacen es, por ejemplo, en nuestro caso hay estudiantes o personas a las que contratan para que nos ayuden a abrir los perfiles, a mantener esto, o sea, eso lo vuelve parte de una estrategia de visibilidad institucional, entonces ya sabemos que el profesor no tiene las 20 horas para meterse a hacer todo esto, entonces lo que hace la universidad es facilitarle y cuando tiene esto después la gente aprende a manejarlos. Esto que ustedes también es que es otro reto y es, este mapa, esto que usted está viendo, este tejido, lo hicieron estos investigadores combinando 9 millones de documentos de UOS, 9 millones en todas las disciplinas, si ustedes ven el, eso es un tejido, empezaron a ver áreas, ¿qué disciplina cita otra disciplina? ¿Está claro? ¿Qué gran área de conocimiento cita otra? Claro, hay áreas donde casi no hay citación, ¿sí ven? O sea, donde la citación entre una y otra área es más leve. El artículo es precioso, aquí no se ve completamente, pero ustedes pueden entrar a ver el artículo, es pura interdisciplinariedad, 9 millones de documentos, es que esto que está permitiendo hacer ahora la vida, es increíble lo que uno saca, 9 millones de documentos y claro, usted dice ahí humanidades, es la franja, la única franja blanca, la gente de humanidades no se cita ni a sí misma, tiene que haber una reflexión por humanidades, o sea, no puede ser que humanidades no dialogue con el resto del conocimiento, aquí hay, esas cosas nos llevan a reflexionar, ciencias sociales, yo he querido hacer esto en psicología, pero es que eso necesito, he estado coqueteando con tres mineros de datos porque meter 9 millones o 8 millones de datos y procesarlos es una cosa sofisticada, pero uno de mis sueños es poder lograr ver cómo es el tema de la intradisciplinaridad en psicología, así, ver qué tanto uno usamos, yo tengo mis sospechas de que hay unos conocimientos que usamos más y que por países usamos más un tipo de conocimiento que otro, entonces hay unos países donde uno ve un tipo de sociología en psicología social influyendo y en otros ve otra, y ahí es donde puede ver esas preguntas de que la forma donde usted se formó que terminó influyendo, pero este lo quería mostrar es porque cuando usted escribe un artículo usted y vuelca referencias en ese artículo, usted está mostrando un tejido de diálogo, de conocimiento, es lo que está expresando eso, o sea, uno no se da cuenta pero cuando usted ese diálogo lo concreta y lo ve en cientos de revistas usted dice, ah, mire el diálogo, nueve millones de documentos dialogando y mostrando cómo una disciplina se teje, yo creo que hoy podemos verlo en esto y que esos tejidos se ven también ahí, mire, este tejido lo hizo un autor de Colombia que empezó a ver cuáles eran las redes de instituciones, qué instituciones colaboraban con qué, qué redes habían, y esta es una red de autores, entonces uno puede ver lo que Derand de Solar Prize llamaba colegios invisibles ya no son invisibles, ahora son visibles y usted puede ver toda la red de con quién está trabajando usted y de quién está usando usted en la red del conocimiento. ¿Cuál es el reto? Es este reto fuerte, esto es lo que a mí, yo les decía a los prorectores de investigación, en el caso de la Javeriana por ejemplo ellos tuvieron que armar una unidad entera de medición porque hicieron un observatorio, las universidades para seguir revistas, autores, investigadores, grupos de investigación, esto, perdón, los que están atrás que no alcanzan a ver, miren, aquí hay, es la tabla periódica de los indicadores de ciencia, hoy, pasamos del factor de impacto que era un indicador a una tabla periódica compleja de indicadores, ¿de qué? Indicadores básicos como producción, colaboración, indicadores huevométricos, o sea, de cómo se comporta la web, la información, indicadores de bibliométricos clásicos como el factor de impacto, la número de citas y demás y todos los indicadores asociados a esos, el SNIP, el SJR y demás, indicadores almétricos que son todos los del color azul, ¿no? Que uno cree que no tienen un peso, entonces, en este momento el autor investigador se vuelve muy relevante porque él tiene que mover su artículo, entonces, cuando creamos un Facebook, un Twitter y la participación y la visibilidad de los documentos científicos a través de las redes sociales ya se está midiendo, ya tiene un peso, entonces, ¿cuántos likes tiene? ¿Quién lo está retuiteando? ¿Quién lo está replicando? Eso hace que comencemos a pensar en esa visibilidad como el free press de las investigaciones, alguien tiene que sentarse porque nosotros hacemos la investigación pero alguien tiene que volverla y difundirla y discutirla la pueda entender y la pueda probar Por ejemplo, hoy usted entra a la revista que yo edito, entra a su artículo que usted publicó y en su artículo usted puede ver si alguien tuiteó qué comentó y usted puede entrar y discutir con él. Eso, ese diálogo antes no era posible. Por eso, la conversión que tenemos que hacer con la revista de acá a versión OJS 3.1 y a que la parte de ingeniería de la universidad le dé el soporte porque eso va en función si firmaron la declaración de Dora tienen que hacer que las revistas de la universidad se muevan tecnológicamente para que permitan hacer eso. El OJS 3.1 pero el 2.9 ya no lo tiene. Entonces, nos toca migrar. Estamos como porque Karina y yo estamos igualitas como en 2.8 y hay que migrar a 3 y a 3.1 porque OJS se va actualizando. Entonces, no nos podamos porque perdemos servicios. La revista de Wilson tiene Facebook, Twitter y una gran cantidad de servicios Dimension, Microsoft y uno puede bajar el artículo en diferentes formatos PDF, HTML, XML, EPOF. Nosotros tenemos PDF y el PDF está mandado a recoger. PDF ya la nueva generación no lo ve. que la gente ya no quiere, la gente quiere poder manipular y transitar fácilmente a través del artículo. Esto se puede hacer en un 3.1. Entonces, nosotros tenemos que revisar nuestros recursos y movilizarlos y actualizarlos. No, y el tema de esto es que, claro, por ejemplo, esta que yo les mostraba acá, yo entré el artículo al Plus One y lo bajé en formato, no tuve que hacer nada. Dice, bajar la figura, descargar la figura para PowerPoint y la descargó. Yo no tuve que hacer nada. Ahora, eso ya se puede hacer tecnológicamente, lo podemos hacer con los recursos que tenemos, pero nos toca que la parte de sistemas, bueno, la Javieriana es DTI, más la parte de edición de la revista puedan combinarse para poder resolver tecnológicamente este proceso. Y el último tema es acceso abierto, que es un tema que aquí se ha mencionado. Yo no creo que tengamos alternativa. Yo creo que nosotros en América Latina no tenemos alternativa, tenemos que poner nuestros artículos en acceso abierto y tenemos que buscar impulsar el acceso abierto. Creo que la iniciativa Redalica Melica es una iniciativa que hay que apoyar y que ojalá que esta universidad se comprometa porque es una iniciativa que tiene una potencia por todo lo que se ha hecho muy importante, que la iniciativa DOAC y DOAR son iniciativas relevantes y que el Plan S es un plan que definitivamente va a tener un elemento significativo en el mundo de colaborar y cofinanciar este tema del acceso abierto en el mundo. Solamente quería anotar esto porque pues a mí me acaban de nombrar embajador del Plan S hace unos pocos días hace unas tres semanas y el Plan S lo que busca es que todas las publicaciones académicas de resultados de investigación financiadas con subvenciones públicas o privadas proporcionadas por Consejos de Investigación de Investigación nacionales, regionales e internacionales deben publicarse en revistas de acceso abierto. Yo creo que eso es absolutamente ético que es necesario hacerlo y que aun cuando hay discusión porque Plan S no es radical dice esto debe tener unos costos o sea por ejemplo nosotros estamos en una universidad privada ambos a nosotros tenemos que cuando pusimos la revista nos dicen cuánto dinero cuesta eso cuesta cuesta en nuestro tiempo hay dinero en las personas que nos ayudan hay dinero entonces nos están diciendo nosotros no vamos a cobrar pero esto tiene un valor entonces claro el tema de decir no hay ningún valor pues también incluso afecta el conocimiento creo que la circulación de conocimiento debe ser en acceso abierto que América Latina no tiene otra alternativa que las universidades públicas tienen menos una alternativa en función de eso y que por lo tanto si ustedes buscan publicar busquen publicar en revistas de acceso abierto privilegiando el acceso abierto sobre todo muchas gracias ¿tienen preguntas? si tienen preguntas ¿no? no sé una pregunta gracias creo que el señor darle las gracias a Wilson y a Constanza por esta esta disertación yo me había anticipado diciendo que iba a ser un lujo era un lujo que estuvieran ellos aquí con nosotros y yo creo que ha sido un lujo nos revela todo lo que tenemos que hacer tenemos muchísimo por andar en este mundo ellos constituyen una vanguardia en América Latina en este campo y yo diría que a nivel internacional también por eso insistimos mucho desde el doctorado en que pudieran estar acá ellos han hecho un esfuerzo muy grande por venir porque están muy muy complicados en su trabajo son gente que tiene mucho trabajo así que agradecemos desde el doctorado desde la facultad desde el país y lo que esperamos es que esto se repita y con mucha frecuencia así que se llevan evidentemente el afecto de todos nosotros al reconocerles la valía de su trabajo gracias